Hola con todos queridos espíritus viajeros, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal a través de mis lentes S en su tercera temporada. El Santuario de las Lajas es probablemente la iglesia más hermosa de Colombia, también es considerada por muchos como uno de los templos más bellos del mundo. Para llegar a esta hermosa iglesia puedes hacerlo a través del auto, a través de transporte público o transporte privado. También existe una manera muy especial de poder llegar a este santuario que es a través de su teleférico, mismo que te invito a recorrerlo junto a mí para que podamos constatar y admirar toda la belleza de este atractivo, así como brindarte un recorrido completo en sus cabinas, el walking tour respectivo y no podía faltar como nos caracteriza en este canal el air tour desde nuestro drone. Te invito a que no te pierdas de ver este video, está muy interesante y lo hemos hecho especialmente para ti. El periódico de Telegraf nombró al Santuario de las Lajas en Colombia como la iglesia más hermosa del mundo en el año 2017. Por favor no te olvides de suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones así no te perderás de ninguna de nuestras aventuras y por favor ayúdanos con un like en este video. Que las aventuras continúen porque viajar siempre es bonito. El Santuario de las Lajas es una basílica ubicada en Ipiales que se encuentra en el sur del departamento colombiano de Nariño. La iglesia se encuentra en un puente de 40 metros de altura sobre el río Huaytara. Además se encuentra un poco más de 11 kilómetros de la frontera con el Ecuador. Hola con todos, bienvenidos a otro video aquí en su canal a través de mis lentes ese. Estamos aquí en un sitio bastante, bastante chévere. Aquí en la ciudad de Ipiales también existe un teleférico, el teleférico de las Lajas. Vamos a ir en teleférico el día de hoy y les vamos a contar cómo es la experiencia, qué se necesita y más detalles y curiosidades. El primer punto es que si vienes en auto el costo es de 6 mil pesos, aproximadamente un dólar 50 para que tú puedas estacionar tu vehículo y automáticamente te dan estas bandas para que tú puedas, como nos comentan, son seguros de vida por cualquier cosa que suceda. Vamos a ver ahorita en este momento qué es lo que ocurre, cómo nos va con esta experiencia y por favor no se pierdan del video. Bueno, vamos a ver cuál es el costo y vamos a pagar para poder ingresar. Así que vamos a entrar acá y vamos a ver qué tal está. Bueno, si hay personas que están esperando en este momento, nosotros estamos a la espera. Hace bastante frío, así que si vienen, vengan bien abrigados. Es una fila bastante buena para hacer sábado de vacación en Ecuador. Me imaginaba que iban a haber más turistas de nuestro país, sin embargo, la fila está bastante accesible. Bueno, aquí el operador es quien te dice cómo tienes que subir y cuántas personas son las mínimas para poder ingresar, ¿no? Van hasta seis personas por cabina, pero cuando son familias, pues sí están dando la preferencia de que vayan en exclusivo las personas que son. Si hay personas que completen el recorrido, pues no hay problema, lo completan. Si hay personas que tienen los días que nacen, no pagan, no pagan, pero pagan. Aquí contabilizan. ¿Cuántas personas están? ¿Cuántos personas para el otro viaje se puede pasar? Cuatro. Cuatro. ¿Tocaría que alguien se quede para el otro viaje? No. No podemos, o sea, no podemos. Vienen tres cabinas y seis máximo por cada cabina. ¿Sí? Lo otro que podría hacer es que no se vayan conmigo. ¿Y otros dos acá? Yo sí acuerda todos. ¿Y si uno no se quede para otro lugar? Sí, sí. Bueno, lo que tratan es de organizar de la mejor manera, pero cada uno quiere ir con su familia. Eso creo que es lo divertido, ¿no? Sí. Eso es lo divertido del viaje. Llega, llega, llega ya en las cabinas para poder, para poderlo subir. ¡Qué emoción! Bueno, aquí ya vemos que las personas se están bajando. Van a bajarse ya. ¡Qué emoción! Bueno, el desembarque es bastante, bastante fácil. Frenan al 100% el sistema para que las personas puedan bajar sin problema alguno. Y lo que van a hacer ya es abordar para el siguiente grupo. Estamos listos. Estamos listos. Y bueno, se viene el momento de embarcar acá. Morder bien nomás. Morder bien nomás. Bueno, aquí nos vamos a embarcar. ¿Qué emoción? Morder bien. ¿Qué emoción? Morder bien nomás. Morder bien. Morder bien nomás. Estamos aquí listos para salir. ¿20 minutos dijeron, no? Hasta abajo. Larguendo. El teleférico de Las Lajas, en operación desde el año 2015, tiene un recorrido de aproximadamente 1.400 metros, con una diferencia de altura de 260 metros, en el que se atraviesa a dos ocasiones el cañón del río Huaytar. En su trayecto de más o menos 18 minutos, se podrán disfrutar de vistas hipnotizantes, hasta llegar, por supuesto, al Santuario de la Virgen de Las Lajas. Desde ahí se pueden apreciar los bellos paisajes que rodean al municipio de Ipiales, sus montañas cubiertas de retazos de prado y cultivos, y el majestuoso cañón del río Huaytar. El teleférico de Las Lajas es uno de los atractivos de Ipiales con mayor visitas durante todo el año. Es casi una parada obligatoria para todos los turistas que acuden a visitar el Santuario de las Lajas, y que por supuesto, quieren llegar a este sitio a través de una manera novedosa y muy atractiva para todos nosotros los turistas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Si están escogiendo puesta! ¡Sí! Y llegamos Llegamos Mientras tanto A disfrutar De la iglesia de las lajas Vamos a ver si podemos lanzar el drone En esta parte Para continuar con El viaje Esto está espectacular Que bonita vista Hay muchísimas personas aquí Y bueno creo que va a ser momento De lanzar al drone Para poder ver las lajas Desde otra perspectiva Este precioso santuario gótico Está edificado sobre el lugar del milagro En Huaytara Donde la Virgen María se le apareció A María Meneses de Quiñones Y a su hija en 1754 En los Andes colombianos Mismo que en la actualidad Lo podemos ubicar a 7 kilómetros De la ciudad de Ipiales Y a 11 kilómetros Del puente de Rumichaca Que une a Colombia y Ecuador Es un lugar de extraordinaria belleza La basílica también es una obra Preciosa edificada Sobre la pendiente del río Huaytara La imagen se encuentra En el punto central Sobre el altar Cada 16 de septiembre Fecha de su aparición Millares de peregrinos Acuden al santuario Para poder honrar a la Virgen Y rezar junto a ella El primer santuario De la Virgen de las Lajas En el sitio se construyó Años después de la aparición De la Virgen María Y según los informes Era de paja y madera Ya en 1802 Se edificó un santuario Mucho más grande En este momento Los fieles erigieron La primera versión del puente Que conectaba la iglesia Con el otro lado del cañón El actual santuario De las Lajas Fue construido Entre 1916 Y 1949 Se hizo con fondos De donaciones De feligreses locales La iglesia Tiene 100 metros De altura Desde el fondo Del cañón Se han reportado Muchos casos De curaciones milagrosas A lo largo de los años Y cada vez más personas Viajan para ver la piedra Que tenía la imagen De la Virgen María El santuario De las Lajas Recibió la coronación Canónica del Vaticano En 1952 Y se hizo una basílica menor En 1994 El templo posee Un hermoso interior blanco Con adornos dorados Y la iglesia Tiene bancos de madera Como la mayoría De las iglesias En Colombia Además tiene varios Y hermosos vitrales Los peces tallados Que adornan las puertas Están inspirados En las especies Que se encuentran En el río ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, aquí continuamos con el recorrido del Santuario de las Lajas. Todo esto ya lo vimos con el drone, pero vamos a bajar hacia la iglesia como tal y ya les voy contando qué más nos encontramos. Bueno, aquí hay seguridad, hay los bomberos voluntarios de Ipiales listos para atender cualquier emergencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí hay muchas placas en agradecimiento a todas esas personas que... A todas esas personas que están agradecidas por los milagros de la Virgen, de la Virgen de las Lajas. El flujo de gente cabe decir que es muy, 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 muy grande y más aún en feriados, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Aquí hay un museo, ¿no? Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Si no lo has visto todavía, pues te invito a que puedas ver el video de los supermercados, en este caso de Alcosto, en la ciudad de Piales. Muchas gracias a todos por ver este video. No se olviden de suscribir al canal, activar la campanita de notificaciones, así no te perderás de ninguna de nuestras aventuras. Y ayúdanos por favor con un like en este video. Que las aventuras continúen, porque viajar siempre es bonito. Nos vemos en el siguiente video, aquí en su canal, a través de mis lentes S. Chao con todos.